Baja confirmada, coge estas enemigas para confirmar las bajas. Baja confirmada, baja confirmada. Baja confirmada, baja confirmada. El enemigo va por delante Confirmada, enemigo muerto ¡Llevamos la delantera! UAV aliado en línea UAV aliado en posición ¡Llega ataque con cero aliado! UAV aliado en línea ¡Llega un tachete de alta! ¡Llega, eh! ¡Llega! ¡Llega aquí! ¡Aquí! ¡Lanzo una, Sente! ¡Cojo al destino! ¡Y lo ocurre, Rafa! ¡Llega paquete de ayuda, Victor! ¡Lanzo, Sente! ¡Etenido abatido! ¡Te precipitaste! ¡La venganza es mía! ¡Lenquidro neutralizado! ¡Lanzo una, Sente! ¡La fue firmada! ¡Pongo una guía! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Lanzo, Sente! ¡No hay mención conredada! ¡Lleguen los autos y el plan! ¡Lanzo, Sente! ¡Lanzo, Sente! ¡Lanzo, Sente! ¡Lanzo, Sente! ¡Lanzo, Sente! El enemigo va por delante! ¡Lanzo, Sente! Confirmada. ¡El liderazgo conmigo! ¡Vinada! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Viva asegurada! ¡Baja confirmada! ¡UAV hostil activo! ¡UAV aliado en posición! ¡Baja confirmada! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza!